Grupo de Oro Presenta Tras los múltiples casos de violencia en contra de la mujer presentados en los últimos años en Michoacán, la Asociación Civil Humana Sin Violencia solicitó al Instituto Nacional de las Mujeres el pasado 17 de diciembre de 2014 que se declarara una alerta de género en la entidad, petición que apenas este sábado cobró frutos, ya que la Secretaría de Gobernación conformará un grupo de analistas que evaluará las condiciones en las que se encuentra Michoacán. Se activó un mecanismo, fue aceptada, a nosotros nos acaba de llegar el oficio por parte de la Secretaría de Gobernación diciendo que se admite la declaratoria de la alerta de género y esto va a dar pie a que se conforme un equipo de trabajo, está en proceso de selección y nos avisan el martes qué mujeres quedaron, investigadoras académicas por parte de Michoacán, quedaron en el equipo de trabajo más dos a nivel nacional, es decir, serían cuatro mujeres a nivel nacional que estarían investigando qué está pasando y por qué están asesinando a las mujeres en el estado de Michoacán. Por último, López Río Frío manifestó que no permitirán que en estos tiempos electorales los partidos políticos se cuelguen del propósito de su organización y fue clara en el que negarán el acceso de participación a cualquier aspirante a algún cargo público en los siguientes comicios. Que esperamos que la conformación de este grupo de trabajo quede integrada por especialistas en la materia, investigadoras que se destaquen por sus capacidades, compromiso ético y académico, que no estén vinculadas a ningún partido político. Por eso no habíamos dicho nosotras absolutamente nada, porque lo que menos queremos es que en este año de contienda electoral, este tema se preste a que todas las mujeres que participan en partidos políticos y los hombres saquen este raja tabla y digan que ellos están diciendo, que ellas están diciendo, que yo la propuse, que yo dije, no es así. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Oscar Guerrero, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!